Y el árbitro no lo está tampoco favoreciendo de manera muy favorable para nosotros. Oiga, muy nerviosa. Muy nerviosa. No, soy brasileira. Quiero que Chile ganhe para Chile y jugar con Brasil. Ah, usted quiere jugar con Chile. Pero por qué? Porque sabe que le pueden ganar a Chile. Brasileiro tiene miedo de Chile y chileno también tiene miedo de brasileiro. No me diga eso. Quiere evitar a Holanda. No me diga eso. Mira, que hay una pareja que muy románticamente está viendo este partido. ¿Ustedes son novios? Sí. ¿Hace cuánto que son novios? 11 meses. ¿Cómo se vive este partido en una pareja? Intenso. Intenso. Estamos nerviosos los dos porque queremos que gane Chile. ¿Qué va a pasar cuando convierte un gol Chile? ¿Un beso? Sí. Tenemos apuestas. ¿Cuál sería? No, eso que hay en interno. Una, una, una. No, eso que hay en interno. Parece que es un secreto. De esta manera están los hinchas chilenos festejando. Disfrutando este partido de Chile con Holanda. Recordemos que Chile ya está clasificado. Y de esta manera están descansando. Ahora lo dicen chilenos. Están yendo a... Esperando este segundo tiempo donde Chile enfrenta a Holanda en la Copa del Mundo. Gracias tanto a Gisela como a Andrés. Allí el comentario y además de alguna u otra manera nos acercan al sentimiento de los chilenos que en Santiago están viviendo con mucho nerviosismo este partido. ¿Cómo estará viviendo en Río? Vamos a contactarnos con Margarita. ¿Qué tal Margarita? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Vivi. Muy buenas tardes para vos, para Ariel, allí y para todos en Central Fox. Bueno, aquí viviendo este partido que como analizábamos en la previa junto a Juvenal Olmos, a Dante Poli, se está dando tal cual lo previsto. Hay unos duelos magníficos, unas marcas muy fuertes. El caso de Alexis Sánchez. Tiene pegado a Blin y cada vez que tiene una oportunidad con la pelota o se comete una falta o tiene la oportunidad como en aquella situación casi ya cerrando el primer tiempo donde para algunos pudo haber sido penal. Está el partido entre Holanda y Chile 0 a 0. Y aquí te digo que los brasileños dan la sensación que quieren que gane Chile. Pero más que por una cuestión de confraternidad o de compartir continente para evitarlos en el marco de los octavos de final. Algunos otros dicen, bueno, pero los duelos con Holanda tienen un morbo especial. Hay una historia detrás. ¿Con cuál de estos dos equipos que hasta aquí se han plantado muy fuerte en el centro de la cancha se enfrentará a Brasil? Habrá que esperar el segundo tiempo y conocer los detalles, Vivi. Y la verdad, Margarita, es una decisión difícil, ¿eh? Si yo fuera a Brasil...